A reponer Camilo Rodríguez para Miramar, Misiones, todo arriba, se va el Cebrita Obligado a convertir un gol para jugar a la segunda división profesional el año que viene Se viene la ofensiva Gutiérrez, cierra media Brasesco, se caen los jugadores Avanza Miramar, sobre la punta derecha la tiene Gutiérrez Para un lado, para el otro, la pisa con la marca de Purchar Juega más atrás ahora para la posición del futbolista Díaz Díaz que engancha hacia el medio, mete un centro, prende al palo y está el cabezazo de Acuña ¡Gol! 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 De Miramar a Acuña, en el área menor apareció el 22 Llegó el centro de Díaz sobre la punta derecha Lo dejaron saltar al sprint de Héctor Romario Acuña que de cabeza Pone el testazo y pone el segundo de Miramar en el Nassasi Explota toda la parcialidad cebrista 42 minutos aquí en el Nassasi Miramar 2 ¡Pillavista 1! Gonzalo Rodríguez Santurio El relator que viene desde el corazón del país Y una gran jugada por el lado derecho del centro Y ahí apareció el goleador Romario Acuña Para poner en ventaja Miramar que está muy cerca de la segunda profesional Y usted lo vive por www.ilascenso.com y por nuestra app Bueno, ganó la luz, que espera lo que pase acá Caen jugadores dentro del área Que siguen, que bueno, están todos enredados Va a venir el centro, no, le va a pegar Casa Vieja Que padre dice el partido ahora Bueno Vamos a ver Que final tenemos en el Nassasi Va a venir el centro de Casa Vieja Para mí yo lo entendí Desde ahora 6 más Va a venir el centro 52 Tengo ya que hasta los 58 Le va a pegar de Casa Vieja El tiro de esquina Llega el centro La van sacando como puede la Saga El disparo al arco de Parcho Saca con el pecho la Saga Complementa El disparo ahora de Lemus Y la contra de Miramar Y lo puede liquidar Y se viene Gutiérrez Son 3 contra el golero Aparece Gutiérrez por la punta derecha Sigue Gutiérrez Avanza Gutiérrez El pase al medio Y está Vargas Gol Gol Y ascenso Gol Y 3 puntos Gol Miramar vuelve a la B Vargas 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 el 9 Brian Vargas Apareció solito y solo Era la contra perfecta Para liquidarlo Gran corrido Del número 6 Gutiérrez Le dijo Tonay Y ascenso a Brian Vargas Que abrió el botín derecho Y lo puso en medio del arco Un toque a la red Para poner el 3 a 1 Definitivo por ahora Pero que sigue definitivo Que Miramar En la temporada que viene Va a jugar En la segunda división profesional Amigas y amigos Brian Vargas 53 minutos En el segundo tiempo Miramar 3 Villa Vista 1 En el Nassasi Gonzalo Rodríguez Santurio El relator Que viene Desde el corazón Del país Y ahora si Partido liquidado Un campeonato Que lleva el nombre De Alfredo Tonelo El presidente De Miramar Misiones No lo podía ganar Otro equipo Que no fuera Los Monitos El equipo De Villa Dolores De Estación Positos Se va a proclamar campeón Aquí en el Parque Nassasi Frente a un bellavista Que dejó todo En el campo de juego Que fue un dignísimo rival Pero que finalmente Miramar Se va a llevar este torneo 20-21 Y va a lograr el ascenso A la segunda profesional Y usted lo vive Por www.elascenso.com Y por nuestra app Y ahora cae Añasco Recibió una agresión Por parte de Parcialidad Bueno me parece Que no se percataron De que el segundo tiempo Va a terminar Miramar Defendiendo el arco de Bellavista ¿No? Sabemos que estas cosas Pueden suceder Hay veces que es mejor Evitarlas Y ahora Hay corridas En la tribuna Bueno de un lado Para el otro Vamos a ver Qué es lo que pasa ¿No? Porque de esto Puede salir cualquier cosa A todo esto Tres para Miramar Uno para Bellavista Aparece que Vamos hasta los 58 ¿No? 54 y medio tenemos Y ahora las corridas De la gente de Miramar Me parece que Algo va a pasar Gonzalo A todo esto Fue el quinto gol De Brian Vargas En el torneo El futbolista Nacido en el departamento Durazno Mira el conterráneo Vargas El golcito que hace Y Baco Le intentaba jugar Pierde ahora Y se viene Gutiérrez Nuevamente en la corrida Le tira un caño Baco Que también tiene un empatador No lo engancha Gutiérrez Le va quedando la pelota Ahora Sebastián Medina Medina Que abre juego Sobre el sector izquierdo Para la salida de Bellavista Pelota Paso largo de Purser En esa altura La va a buscar Andrade Gana allí finalmente Tamareo La pelota que le va quedando Casavieja Casavieja que abre juego Sobre el sector izquierdo Para Purser Lo mete como poderaria Saca Patrone La tira Héctor Romario Acuña Que partido cambió Hector Romario La tira Acuña Abre juego Sobre el sector derecho Lo hacía para Vargas Jugaba mal Saque de manos Para Bellavista Para la fábrica de Paz Dos estrellas San Martín 36-25 Colaboración propela Mejor atención Teléfono 2296-33 Abierto de martes a domingo Desde las 6 y 30 horas Ponsada Nota Cuarembó 1-0 Ante Basáñez Y bueno También fue victoria De Colón 2-1 Ante Salo Ipser y Gastropagira Soles Y 14-0-13 Quina Colonia Telefono 2-900-1-0-1-86 Abierto de martes a domingo De las 20 horas Y nombrando rumbo al ascenso 10% de descuento La pelota que la tiene Vargas Avanza a Miramar Que va en busca del cuarto Sigue Vargas Para un lado Para el otro Con la marca de Braseco Hay faul sobre Vargas Tiro libre Para el conjunto de Miramar Bien sería Gastropagira Soles Y 14-0-13 Gina Colonia Telefono 2-900-1-0-1-86 Trabajamos con pedido ya Abierto de martes a domingo De las 20 horas Y nombrando rumbo al ascenso 10% de descuento Tiro libre ahora Tiro libre Para Miramar Misiones Sobre la punta derecha Y a todo esto Quedaría Miramar ascendido Y un partido Entre Tacobar En Bo Y La Luz ¿No? A 90 minutos Con alargue En escenario neutral Para ver quién juega Contra Villa Teresa En partidos y vueltas Para ver quién se queda En la B O quién sube a la B Y quién se queda En la C O sube a la división La pelota que se pierde Precio portería Limpieza Vigilancia Viento A supleo Y está Lo encuentran Gonzalo Ramírez 20-97 Señular 0-97-091-192 Tiro de esquina Para Miramar Misiones Ya le digo En cuánto estamos De este segundo tiempo La pelota 57 y medio La tiene Vargas Vargas que pierde En el banderín La va sacando Como puede Bellavista Bien fraccion En el ataque Tiro libre Para Bellavista Y no se me olvide Redator Comentarista Compañeros Audiencia Que nosotros ya Tendríamos que estar Por elegir al jugador Cortiluz El encuentro Porque Cortiluz Protege su inversión Acuña ¿No? Sin ningún tipo de duda ¿Entró? Cambió el partido Fue el que cambió el partido El primer tiempo de Jeppe Fue excepcional Pero lo de Romario Acuña Esta tarde Fue brillante Porque le puso Como dice Gonzalo Toda la carpeta Al partido Fue el que se llevó La victoria El que cambió El trámite del partido Frente a un equipo De Bellavista Que paga muy cara Su derrota Inglas Más de 15 años Dedicados a la carpintería Aluminio y Vidrería Les ofrece techos Corredizos Mamparas Para el hogar Comercio e industria Apóstoles 3585 Presupuestos Y consultas Por el 091 432 111 Y hay tiro libre Para Bellavista Hasta Medina Va Gonzalo Si van todos Va hasta el golero 10 contra 10 Expulsado Camilo Rodríguez Miramar Joel Burgueño Bellavista En las últimas Instancias del partido 58 y medio Tenemos de este segundo tiempo No sé hasta cuando jugamos Pero Allí va a venir El centro de casa Vieja La busca Medina Esa es una chirena Que el golero Se vestía como número 9 Se pierde lejos Y afuera Ya va a reponer Añasco Para Miramar Si buscas calidad Y responsabilidad De Richard Villaluminios Fabricación de ventaja De PVC Cortías Enrollar Envíos a todo el país Mis teléfonos 099-591-798 Y 097-223-429 Y de la pelota Arman Suena el silbato Amigas y amigos Ha terminado El partido Del José Añazis Victórias para Miramar Tres puntos Para Miramar Y lo más importante Y el ascenso Para Miramar Invisiones En la segunda División Profesional De Incusión Unido Era un gran partido Que tuvo de todos Chulio de Iván En los 90 minutos Barro Fuego fuerte Fuego lindo Goles Expulsiones Prunto Como decía Fernando Clásico de un partido De la vinción Entre dos potencias Del fútbol Inuguayo En este caso De visitar La batalla Y suena el noveno Atenso A la segunda División Profesional Del fútbol Unido La partida De los dos Fue a los 17 minutos Por intercambio De Incusión El martín Para acabar Empató Santín A los 26 De primer tiempo A los 41 De la segunda Mitad Hector Romero Guilla Puso el parcial Miramar Dos Bellavista Uno Y ya los 54 Minutos Del segundo tiempo El tercer Definitivo Brian Párrega Es que ganaron los cambios Sin dudos A Pellejero Los dos que puso Fueron dos goles Miramar Tres Bellavista Uno Amigas y amigos Van a quedar Con el comentario De Fernando Sin solo Toda la información En la voz De Rodrigo Fira La locución Comercial De Diego López Como siempre Ha sido un gusto Y un placer Haber estado En vivo y en directo De la cabina Número 3 De José Las Asas Con la victoria De Miramar Y la vuelta De esa vista A la segunda División Profesional Nos reencontraremos Cuando el fútbol Vuelva a terminar Nos han sido Muy amables Muchas gracias A través Vuelva a terminar